La corporación Corpo Maíz, quien trabajó en la compra de reciclaje en el municipio, a quienes se dedican a este oficio, cerrará sus puertas dejando un servicio sumamente importante sin atención. De forma oficial hay 40 familias que constantemente llevan el reciclaje a Corpo Maíz y que su economía depende de forma importante del material que logran recuperar y vender y que ahora no podrán hacer. Venimos en unas épocas duras, vino pandemia, tuvimos que cerrar, hubo muchas circunstancias y hubo bajones y momentos muy difíciles. La ventaja es que como somos una entidad sin ánimo de lucro, para nosotros lo importante era que hubiera con qué pagar los costos de producción o los costos de organización de este reciclaje y de transporte. Pero ya hoy tenemos una situación o una circunstancia diferente. Bajó el material más o menos un 60 o un 70% de lo que lo vendíamos. En diciembre del año pasado tenía un valor, hoy es el 70% menos de lo que lo vendíamos en diciembre, pero estamos hablando de que los costos de salarios, de servicios, de transporte, no ha bajado, por el contrario ha subido. Entonces en este momento para nosotros se volvió inviable, o sea es imposible porque ya llevamos una pérdida en este año de más de 8 millones de pesos, situación por la cual es imposible seguir, porque vemos que esto va hacia atrás y hacia atrás, muchas cosas, muchas circunstancias. A razón de la variabilidad del precio de materias primas como el petróleo, el plástico por ejemplo ya no es tan rentable y las grandes empresas lo pagan a muy bajo precio. De ahí una de las causales de la crisis. Y la gente casi que ni le dice pues es que voy a vender un kilo de cartón tan barato, eso para qué, eso con lo que, pero efectivamente pues nosotros no podemos más y ya nos vimos en la situación de no poder más realmente. Es muy duro, es muy duro para nosotros saber decir no más, decirle a todas estas personas que la libra de arroz o de panela que compraban en el diario ya no la van a poder comprar porque desafortunadamente con estos precios para nadie es rentable, para nosotros menos como empresa porque tenemos que pagar todo lo legal, pero para nadie. Fuera de eso, ese material es demasiado barato y entonces por eso no lo compran. La chatarra sí la compran, pero los otros materiales no lo compran, que es lo que nosotros compramos, el plástico, el vidrio, el cartón, entonces eso hace que sea muy triste porque socialmente es un impacto grandísimo y ambientalmente también va a ser muy grande porque es que más o menos la comercialización de nosotros eran 40 toneladas mensuales y estamos diciendo que esas 40 toneladas muy probablemente van a llegar al relleno sanitario o a las calles o a las quebradas, entonces esa es la parte como más dura. Entonces hasta el día 15 vamos a seguir comprando normalmente el material, todas las cosas a todas las personas. La idea era que desde ahora se enteraran de que al 15 cerramos para que si tienen material de una vez lo evacúen, lo saquen y las personas pues dijéramos que se puedan beneficiar los recicladores y piensen como en una alternativa. De pronto desde el mismo municipio y Cornare, que también a Cornare lo visitamos y le contamos la situación, pero no hay alternativas para nosotros. Entonces desde esa misma perspectiva queríamos que la gente tuviera como una idea qué hacer y nosotros cerramos el 15 y empezamos a evacuar todo el material, pero ya puertas cerradas para cerrar definitivamente. La situación es sumamente preocupante desde diferentes puntos de vista, ya que el relleno sanitario, el medio ambiente y recicladores serán los perjudicados ante este problema. Deberán ahora las instituciones como Cornare, Municipio y Aguas del Páramo afrontar la situación.